Más información www.alacranes.com 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 ¡Vive, vive, vive! De la tierra, mi amor ¡Vive, vive, vive! ¡Viva, la UERN! ¡Viva, la UERN! ¡Viva, la UERN! ¡Viva, la UERN! ¡Gracias! 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 Un pinto de rojo en la gloria del día Pero hay que hacer que vinte los ojos de mi maría Los ojos de mi maría Si no vincitrosas de mi voz de abelito Pero hay que hacer que vinte los ojos de sus ojitos Pero hay que hacer que vinte los ojos de mi maría No hay que hacer que vinte los ojos de mi maría No hay que hacer que vinte los ojos de mi maría No hay que hacer que vinte los ojos de mi maría No hay que hacer que vinte los ojos de mi maría No hay que hacer que vinte los ojos de mi maría No hay que hacer que vinte los ojos de mi maría No hay que hacer que vinte los ojos de mi maría No hay que hacer que vinte los ojos de mi maría Llegando a los mochis, con el río de Buenos Aires Se vuelve a la luna, me dijo que de morir Y vamos para la carretera, a visitar las insuaciones Y vamos para la carretera, a visitar las insuaciones Y vamos para laacht para las insuaciones Canadian ¡Gracias! 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 ¿ lassen? ısıño tengo un par de caballos... Para la revolución... Uno se llama Il Canario... Otro se llama, el gorrión ¿Sabes qué caballo? ¿Sabes qué caballo? ¿Sabes qué caballo? ¿Sabes qué caballo? Y cuando le decía, que re-linchaba, cosa así re-linchaba Pero es que andaba atrás de una potranca con una erónica puñal y se abrilló sangre Ese caballo andaba en amor al boludo ¡Eso! Ya con esta vez despido y a orillas de un campo verde y aquí se acaban cantando Ya con esta vez despido y a orillas de un campo verde y aquí se acaban cantando Ya con esta vez despido y a orillas de un campo verde y aquí se acaban cantando ¿Cuál? 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 ¿Otra? Otra Una más, una más Voy a cantar Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón